Dice Madrino que goza Adiós Dame la bendición Tu vas a seguir en la grande liga Oye te cuida con los chavalcos de morida Madrino que goza Dame la bendición Tu vas a seguir en la grande liga Manos barriga la que tiene Con pie en la barriga Bueno ya estamos ya Vale ahora es el músico y el jazador cubano Timba Aquí está su aplicación Timba.life Pero que es Timba.life Haremos un pequeño tour con toda la aplicación Explicando todas las características No se vayan Bueno Timba.life es una aplicación para teléfonos inteligentes Diseñada para facilitar el aprendizaje Al velador de músicas cubanas Y por qué no A los músicos que deseen comprender y practicar Con su instrumento de género de la timba Esta aplicación literalmente es una orquesta evocida Aquí está todo Desde aquí todo lo puedes controlar Puedes controlar todos los estados Dinámicas y tensiones de la canción Tal como auténtico Pero este musical lo haría Puedes invocar un mambo Una bomba Bloques rítmicos Coa Etcétera Y todo eso se hace con una debida depresión Sin alterar el tiempo O destrozar la cadencia armónica Automáticamente Quiere decir que la aplicación se encarga de sincronizarlo todo Para que nadie caiga fuera de tiempo Pase lo que pase Sea lo que sea Después lo van a ver con más detalle Vamos a ver un poquito las novedades de esta aplicación Timba.life Estuve recientemente en el festival internacional de Guaboncó Aquí en Madrid Y convence con muchos maestros de baile buenísimo Y acercaron a mí preguntándome cuáles novedades que tenía yo para brindar de nuevo Con respecto a la aplicación En realidad son muchas Pero voy a empezar por lo más importante Sonoridad Esta aplicación está basada completamente en samples reales Todos los instrumentos suenan reales La tumbadora con su cantidad de tapes y chapes Alguien Bueno, el que sepa de eso Bueno, sabe que es muy difícil simular una tumbadora O un timbal O una batería El mismo Willow también tiene su cosa Bongo Viano, bajo Hasta la campana Hasta la campana Todo, todo Referente a Timba.life es real Son instrumentos reales Samples reales La diferencia entre samples reales Y lo normal En lo que he podido estudiar sobre las aplicaciones de este tipo Es que La mayoría La mayoría Por no decir todas Porque no he encontrado una de este tipo Se basan en formato MIDI Que es universal Pero Dista mucho de Deja mucho que desea Con respecto a la sonoridad Y más con la timba Que es muy exigente Vamos a ver un ejemplo rápido De .MIDI Tipa.live Vamos a ver Radio aquí MIDI Ahora Timba.life Timba.life Otra de las cualidades de Timba.life es que los patrones que tiene Cada canción Cada canción No se repiten Bueno Se repiten Para no perder estabilidad rítmica Pero siempre hacen un detalle Los instrumentos Automáticamente Hacen detalles Como Como el piano saca las manos El bajo de sus dibujos El drum también acentúa No es siempre lo mismo Ya lo probarán con tiempo Es muy curioso Porque si luce igual que una orquesta normal Una orquesta tocando Y saca las manos El timbero es muy inquieto con la música Pues bueno Ya nos dejamos entonces A ver como se trabaja con la aplicación Como utilizarla Como aplicarla Y esto es bastante rápido y sencillo Volvemos ahora mismo Bueno Agargamos la aplicación ya Vamos a ver Lo primero que tener en cuenta Es que esta aplicación Cuando la cargas por primera vez en tu teléfono Automáticamente brinda un tour guiado Para que puedas saber como se trabaja con ella Como Trabajar con los botones Saber como es que se maneja la aplicación Como tal en términos de usabilidad Lo mismo que voy a hacer yo aquí ahora Pero presencial Vamos a la primera parte Play Start Comenzamos Aquí viene el nombre arriba En la parte superior de la pantalla Viene el nombre de la canción Vamos allá con la canción Tradicional Es la más tradicional Así que tiene la aplicación Play En la marcha El segundo Es que puedes cambiar el tiempo Aquí en los signos Más Menos y más Más y menos Ven Vamos a entrar la velocidad Una vez que está Más y menos Ya acabamos el tiempo También puedes hacer Tipo de tap Tu seleccionar el tiempo que quieras Con dos sesiones a más Con dos taps que de ahí ¿Vieron? Tac Tac Vamos a hacer un poquito más rápido Tac Tac Ya vieron ya con sesiones Puedes también activar Y desactivar los instrumentos Todos estos instrumentos Hasta aquí Los presiona Y se neutralizan Una vez que está en gris Es que no están sonando Voy a dejar la batería sola No crucen nada Piano batería Bajo Tumbadora Bongo Piano de ruego Maraca Clave La clave se le da dos veces Vamos a hacer algo aquí Aquí tenemos clave de madera Deshabilitada Yambro Deshabilitado Clave de madera Cambio de clave Cambio de clave Vamos a poner todos los instrumentos Ahora sí Eso tiene el conteo de voz humano Donde el bailador puede Vamos a utilizar el tiempo un poquito Donde el bailador puede ubicarse Y el conteo 1, 2, 3, 5, 6, 7 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ahora pueden seguir algo Cuando está bailando Cuando está practicando Lo activamos Y lo desactivamos Y lo a gusto 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Quitamos la voz Bloque La parte de bloque Esto es Es un grupo normal Cuando estás Tocando Y quieres hacer un bloque rítmico Para cambiar Vamos a darle bloque 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 rítmico Los músicos le dicen bloque Muy bien Vamos a Activar un mambito Esto aquí Donde está la tropeta Es de los mambos Hay como dos o tres mambos Por cada canción La bomba Es muy importante La bomba Porque la bomba Permite La bomba La música de la cubana Es la parte Donde es el prénesis musical Donde todo se pone Muy fuerte Y es la mayor parte De la música Eso se hace Sincronización automática Tu vas a bomba Y él sabe Cuando hacerla Cuando no hacerla Siempre que quepa Terminó su bomba Podemos hacer bomba Con metales Opción Bajar la banda Este es este Botón que es aquí Vamos a bajar la banda Bájame la banda Esa Esto se utiliza mucho Para explicar Los alumnos Bajar un poco la banda Y le enseña A los alumnos Los pasos No sé Cualquier tuba Mostrar los pasos Del baile Que estés enseñando En ese momento Entonces la banda Lo que hace Es bajar Todos los instrumentos Y hacer una especie De otro ritmo Más tenue Sin tanto Ahora Hay dos formas De subir la banda Uno es Este botón Que está aquí Que es subir La banda Que es el mismo De bajar Pero cuando baja Ya viene Que es cambiado Para subir Y el otro Es con un contenido Para que el alumno Sepa Donde está Y pueda Entrar A tiempo En el pasillo 5, 6, 7 Esa es una opción Y ahora 5, 6, 7 Y se detiene El conteo Eso es muy importante Porque las personas A veces necesitan El conteo Para poder Entrar en el ritmo Podemos Para la banda Vamos para el lado Entonces Vamos a Cambiar de canción Todo muy fácil A ver Cambiar de canción 2GTV Todas las canciones Funcionan Bajo los mismos Parámetros De botones Hay mambo Hay bomba Bloque Vamos a probar El bloque Otro bloque Más Vamos a La banda Vamos a subir La banda La bomba Con metales Puedes interrumpir En cualquier momento Bajar la banda Bajame la banda Próxima canción Un poquito más Más movida Se llama Lena María Bloque Otro bloque más Bajame la banda Sube la banda Sube la banda Con conteo Todo muy dinámico Todo en tiempo real Todo lo que quieras Bloque Próxima canción Próxima canción Roque Vamos a quitar el piano La campara Estamos coqueteando Con la aplicación Voy a bajar la banda Por si casi instrumento Bomba Bomba Si dieron cuenta Que siempre Entra Cuando tienen que entrar Nunca se atravesa La música Ni en la clave Es cuando tiene que Bomba Es cuando El ciclo de represión Pohesida Con la bomba Entonces que viene Bloque Parame la banda Bueno Espero que Les haya gustado El tour Por la aplicación Es muy sencillo Control de instrumento Voy a guiarme Por aquí Por la flechita No se si lo ven aquí Control de instrumento Puedes girar Y poner cada instrumento Cambiar las claves No de clave 3x2 Ni 2x3 Sino de sonoridad De clave Porque este repertorio Todo está basado En la clave de rumba Ese repertorio Es de mi grupo Clantino Y metí Algunos temas Ahí Porque son míos Son propios Son temas inéditos Son propios Y Se decidió hacer eso Por temas de derechos De autor Para no hacer Otro grupo Pero bueno Ya en otras versiones Hay buenas noticias Caballero Control de tiempo Más menos Más menos Vamos a Si podemos hacer algo Pero menos bulla No me molesta esto Ni eso tampoco Control de tiempo Vamos repasando 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 5 Cambio de canción La bomba Los metales Los mambo Bajar la banda O subir la banda Para el grupo Bloque Para la banda Otra cosa es que si tienen duda de la aplicación siempre van a poder tener acceso al tutorial guiado Que demuestra una vez que tú lo instalas por primera vez No hay problema Aquí En la Tipba.le Las tumbadoras arriba Dejan aquí las flechitas Dejan ahí sale de nuevo el tour guiado Donde le explicará de nuevo la aplicación por completo Espero que les haya gustado la aplicación Caballero Esta aplicación fue creada Bueno Fue creada por mí Y mi amigo Eduardo Lago Que contribuyó muchísimo con la producción Con el desarrollo de esta aplicación Y estamos muy contentos Ha tenido muy buena gestación Nos gusta el camino que está tomando Y Tenemos sorpresa para las nuevas versiones que se avecinan Por favor Vean la aplicación Vean la aplicación Pongan en el buscador tipba.life Ahí va a salir todo Y Nada Espero que les guste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!